El traspaso está cerrado al 99% Hemos hablado con muchos equipos pero si tengo que enumerar a todos seguramente me olvide de alguien Por él preguntaron Fiorentina, Mónaco, Atlético de Madrid, Borussia, Roma y United, aseguró en declaraciones para, Espacio ACD En cuanto a la oferta del Atlético, aseguró que, no fue concreta, y calificó esta operación, sin dar detalles como la más grande de la historia del fútbol argentino Estamos buscando el momento adecuado para ir a Italia, aunque no será durante el viaje de la selección El proyecto que nos presentó el Inter sedujo a Lautaro, si Cardi se va, él será el 9 Javier Zanetti nos dijo que veía a Lautaro como protagonista y que harán un equipo a su medida El Inter es un gran club para su primer paso en Europa, siguió exponiendo un veto satisfecho por haber dejado casi cerrada la operación Para terminar confirmó que Racing no podrá disfrutar de él para la fase final de la Libertadores Los contratos no permiten la posibilidad de que se quede hasta después de junio Si el Inter quiere prestarlo, se podría analizar la situación